El divulgador científico y director del grupo Carl Sagan de Astronomía Ronald Chinchilla celebra el respaldo del gobierno distrital de apoyar la iniciativa de tener en el centenario de Barranca Bermeja un planetario. Por supuesto nuestra abenduría comprometida precisamente con todo lo que tiene que ver con la inversión de dineros públicos y es precisamente hacer vigilancia. Por otro lado el alcalde menciona todo lo atractivo que va a ser y el desarrollo que definitivamente va a traer para Barranca Bermeja obras como esta y otras que se están desarrollando en la ciudad. Habló precisamente de ese sueño que tenemos más de uno aquí en Barranca Bermeja de tener ese planetario. El espaldarazo a esta iniciativa la dio el alcalde Alfonso Erjas Manrique en su visita esta semana a las obras del Parque Interactivo del Oriente o Megaludoteca y lo hizo en los siguientes términos. Uno de mis sueños de niño era ser astrónomo, bueno no se cumplió, pero hoy tengo la posibilidad como alcalde de abrir una oportunidad para que los niños y niñas vean las estrellas, pues eso lo decía ahorita y este es un lugar mágico, es un lugar de la creatividad y aquí estamos trabajando con Ronald y con mucha gente para que los niños tengan sus telescopios, tengan sus accesos a la tecnología y puedan desde este lugar ver todo el universo. Desde hace varias semanas un equipo liderado por el asesor del alcalde Heiner Mancera acompaña al equipo estructurador del Planetario para el Centenario.